bienvenido a shoeshine mix un lugar donde puedes ver limpiezas restauraciones reseñas tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería y 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